reto de la abundancia día 10 cambia de cada detalle que hayas apuntado en el día anterior ahora vas a convertirlo para visualizarlo a tu favor describe lo opuesto a tu favor por ejemplo si tu temor principal es que una situación de libertad financiera y de absoluta abundancia te puedan robar describe la situación de abundancia en la que te sientas protegido por ti tus acciones y el universo ahora ya tienes creada tu visualización